Y a los brasileños los miramos de tú a tú y le queremos jugar mano a mano y corremos y peleamos y luchamos. A los peruanos nos creemos mejores, nos creemos de mejor familia. Un resultado desconcertante, un resultado malo para Junior de Barranquilla. Y decir que si fue muy superior el equipo de la U no puede ser una excusa. Era más superior el Junior. Bienvenidos nuevamente. Como se sabe el equipo de Junior de Barranquilla empató con Universitario de Deportes en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Estadio donde ya había jugado la selección peruana y había eliminado a la selección colombiana del Mundial de Qatar 2022. El conjunto dirigido por Fabián Bustos sacó un empate que pudo ser victoria si no fuera por los goles que le anularon a Alex Valera y los palos. Ya que al finalizar el partido o casi finalizando el partido universitario le anularon un gol por una posible mano de Alex Valera en el área. Ya que esto significaba la victoria del cuadro crema. Antes del partido recordemos que la prensa internacional, específicamente la prensa colombiana, pensaba que el duelo ya estaba ganado. Ya que Junior había ganado el encuentro a Botafogo en Brasil y pensaban que este duelo iba a ser pan comido. Pero la sorpresa lo dio el Universitario de Deportes al pararse duro y férreo para sacar este empate que pudo ser victoria. Pero escuchamos el análisis colombiano luego de finalizar este encuentro por Copa Libertadores. Se dio puntos en casa frente a un equipo que se paró bien el día de hoy. Estamos hablando del conjunto de universitarios. Y yo les decía a ustedes que desconcierto total, sí. Porque yo vi otro Junior en Brasil. Yo vi un Junior que me enamoró. Yo vi un Junior que inclusive en el comentario de final de partido en territorio brasileño, yo decía, ojo, ojo con Junior, que a los brasileños los miramos de tú a tú y les queremos jugar mano a mano y corremos y peleamos y luchamos. A los peruanos nos creemos mejores, nos creemos de mejor familia, creemos que jugamos mejor. Y hoy en un partido durísimo, enredadísimo, yo les había dicho a ustedes que este equipo venía por el resultado. Y el resultado era mínimamente el punto. Y se lo están llevando. Ellos se van a esta hora muy felices del Estadio Metropolitano. Porque primero que todo, muchos dieron como este equipo universitario, como la lágrima de la zona. Como el equipo triste, como el equipo que iba simplemente a acompañar a Botafogo, a Junior y al LDU. En la lucha por pelear el cupo a la siguiente fase de la Libertadores. Y hasta ahora no. El equipo universitario de Perú, el equipo peruano tiene cuatro puntos. Los mismos de Junior de Barranquilla, claro. El hincha desprevenido de Junior de Barranquilla me va a decir, ojo, que si igual gane cualquiera en Ecuador, igual Junior va a ser primero. Sí, pero hoy dio ventaja. Hoy había que ganar. Hoy había que sumar los tres puntos. Hoy lo de Junior no fue un gran partido. No fue lo mismo que hizo en Brasil. Porque tuvo muchos errores defensivos. Inclusive lo pudo haber ganado el equipo peruano. Con el remate que le pegaron casi de media distancia y que terminó pegando en el palo. Pero así todo, siempre tenía suerte Junior. Pareciera que tenía una vida más. Una vida más tenía. Siempre decía, uy, gol de universitario. Se lo anularon. Uy, pega en el palo. Otra vez más tiene una oportunidad Junior de Barranquilla. Y con todo y eso, y con la suerte acompañándolo al equipo barranquillero, no fue capaz de ganar. Un resultado desconcentrante. Un resultado malo para Junior de Barranquilla. Porque me parece que el punto no era el objetivo que tenía el equipo del profe Arturo Reyes. El tiburón volvió a ser mojarra en Copa Libertadores. El Junior dejó escapar el tren de la clasificación en casa. No le sacó los tres puntos. A quien en el papel es el rival más asequible del grupo en donde está el equipo colombiano. Es el rival más asequible. Y yo sé que saldrán los defensores a decir, no, pero le ganó a la Liga de Quito. Pero no es más que Liga de Quito. Le ganó en Perú. Cuando tengan que jugar en Ecuador, se van a dar cuenta quién es Liga de Quito. Por lo menos en los papeles e históricamente no es más que el equipo ecuatoriano. Espero que la victoria del Teotafogo no quede en una anécdota. El Junior no empezó mal. Sin embargo, hay que reconocer que el equipo peruano se le supo plantear en la parte de atrás. Un equipo que en ningún momento le dejó un espacio al Junior. El tanto del equipo tiburón es más mérito de la ofensiva del Junior que el descuido del equipo peruano. Y si me preguntan el paralelo de por qué al favorito le metieron tres jugando en condición de visitante y al que supuestamente va a ser la cenicienta del grupo, no fue capaz de marcarlo en condición de local sencillo. Si al Junior se le cierran atrás, no matan. Se le escapó la victoria al Junior. Y decir que es que fue muy superior el equipo de la U no puede ser una excusa. Era más superior el Junior. Que no supo aprovechar el Junior ante un equipo muy conservador y que solamente se limitó a hacer lo que tenía que hacer para no perder. Y con una u otra papaya, seguramente le hubiera sacado los tres puntos. Decepción del cuadro tiburón en la Copa Libertadores. Luego de derrotar a Liga Tequito, actual campeón de la Copa Sudamericana, en el Estadio Monumental de Ate, Cuadro Crema visitó a Juno de Barranquilla con la victoria de sumar puntos en esta ciudad. Y lo logró sumando una unidad, aunque pudieron ser tres, si no fuera por el VAR que anuló el último tanto de Alex Valera por una posible mano en el área. Los periodistas colombianos no quedaron nada contentos porque querían que Juno de Barranquilla gane este encuentro, ya que había mostrado un gran juego ante Botafogo de Brasil. Posiblemente, jugando de esa manera, el cuadro colombiano podría conseguir la victoria ante el equipo peruano. Durante Botafogo, Juno de Barranquilla tuvo más espacios, ya que Botafogo se fue con todo el ataque y sus defensas no regresaban rápido. Es por ello que el cuadro barranquillero, en tres contraataques, liquidó al cuadro brasileño, que no tomó las medidas del caso. Pero Universitario de Deportes analizó ese partido y en Barranquilla no se regaló y no fue con todo el ataque. Cosa que Juno de Barranquilla no tuvo espacios y no pudo hacer su juego que mostró en Brasil. Y lo mejor de todo es que Universitario empezó ganando el encuentro tras un gran centro de Ureña y de Chalaca que rebotó en el poste y Galdo Corzo le dio el primero para Universitario de Deportes. Pero no pudieron aguantar mucho porque una desconcentración en la defensa dirigida por William Riveros, el cuadro barranquillero, filtró una pelota que puso al delantero solo con el portero, quien habilitó a su compañero al otro extremo y puso el 1-1 final. Aunque hubieron muchas ocasiones de gol en el partido, tras disparos al palo, tanto en el arco de Universitario de Deportes como en el arco de Juno de Barranquilla. Por ejemplo, en la segunda parte entraron Alex Valera y Dorre Garay, quienes entraron de la mejor manera y más que todo Alex Valera, quien dio un pelotazo de más de 30 metros y tocó con el travesaño. Y por último, faltando 5 minutos para que finalice el encuentro, metió un golazo pero fue anulado por el VAR por una posible mano en el área del cuadro barranquillero. Este punto sirve mucho a Universitario de Deportes y hace que el cuadro Grima comparta la punta de la tabla con 4 unidades con el cuadro colombiano, que por diferencia de goles es primero del grupo. Ahora el equipo de Universitario de Deportes jugará su tercer partido de visita ante Botafogo de Brasil, pero antes de ello tendrá que jugar dos partidos de la liga local, ante Sport Boys y Unión Comercio, precisamente también de visita, por lo que el cuadro peruano tendrá casi dos semanas de recuperación para afrontar su otro partido internacional ante Botafogo. Recordamos por otra parte que este año Universitario de Deportes cumple su centenario, y es que el cuadro Grima quiere ganar tanto el campeonato nacional de la Liga 1 y hacer una buena Copa Libertadores que lo represente dignamente a nivel continental. El equipo dirigido por Fabián Bustos quiere hacer historia en la Libertadores este año, y por el momento todo marcha bien y los planes para el equipo tanto en la Copa Internacional como en el torneo local siguen de la mejor manera, con una victoria en casa frente a Liga de Quito y un empate ante Junior de Barranquilla en Colombia. Fabián Bustos prepara a su equipo para afrontar estas dos competencias de la mejor manera posible. Por otra parte, como pudimos escuchar a la prensa colombiana, pensaron que Universitario de Deportes iba a ser lo más fácil del grupo, pero al momento está defendiéndose y está compitiendo de la mejor manera con una victoria y un empate, cosa que no estaba en los planes de los periodistas colombianos que pensaban que Junior podía quitarle fácilmente el cupo a Universitario de Deportes, pero en la cancha se demostró todo lo contrario. Pero luego de escuchar todo lo que dijeron estos periodistas colombianos y el análisis que hicieron sobre Universitario de Deportes luego del partido ante Junior de Barranquilla, me gustaría saber qué es lo que piensas en los comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.